Hola, buenas noches, bienvenidos a otra entrega de su Noti Cerro. Yo soy Agustín Marín y yo este bandido. Comenzamos con las informaciones. La modelo y actriz venezolana Cristina Dietman, quien protagonizará la nueva producción dramática de RCTV Internacional, confesó con respecto a los hombres que de ellos lo que más les gusta son los ojos y los palos grandes. ¿Qué pasa, Vale? Perdón, que de ellos lo que más les gusta es los ojos. Y los palos grandes, urbanización del municipio de Chacao, será la sede del primer festival gastronómico mediterráneo. El alcalde de Chacao, Leopoldo López, manifestó que este evento será animado por su esposa, Lilian Tintori y Pedro Luis Flores, dándole al furruco. ¡No! Será animado por su esposa, Lilian Tintori y Pedro Luis Flores. Dándole al furruco es la nueva canción que presentan los gaiteros de Piyopo para estas navidades. Al ser consultado sobre el proceso creativo, los gaiteros dijeron que sus canciones simplemente le salen del forro. ¡No pasa, Vale! Perdón, sus canciones simplemente le salen. Del forro de la escopeta con la que fue avaleado un comerciante, no se ha obtenido ninguna prueba conclusiva para identificar al delincuente que disparó el arma. Y para cerrar ya este bloque de noticias de su noticerro, nos llega esta información de última hora. Ahora, la cantante Britney Spears, que sigue derrapada por ahí, tanto es así que no solo se raspó el coco, sino que parece que se raspó a un amigo, se raspó a su novio, se raspó a su entrenador, a su psicólogo, y no se raspó a los hijos, pues se lo quitaron. Bueno, pero yo imagino que ella lo hará a oscuras. No, a los curas y los respetan. Los que no respetan a los monaguillos que se los rapa a todos también. No, hombre, bueno, y hasta aquí las noticias de esta hora. Yo soy Agustín Marín, yo soy Esteban Dido. No, 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 Esteban Dido soy yo, tú eres Agustín Marín. A ver, Agustín Marín. Ah, la calle. Tú no sabes leer, tú no sabes leer por culpa de este que llegó nuevo. El per que fuma. El per que fuma, vamos. Señores, hasta la próxima emisión. Sigan con nuestra programación ordinaria.